Un ciclista resultó con heridas de consideración luego de que fue atropellado por un vehículo en el crucero de Madero y Aldama en el sector centro. Roberto Baltasar Echavarría, de 59 años, conducía una bicicleta con color azul y al llegar a la intersección con Aldama, un auto no respetó la señal de alto y golpeó al ciclista. De acuerdo con testigos del accidente, el conductor de un auto sur color blanco fue el responsable del percance, pues al querer dar la vuelta hacia la calle Madero, no vio al ciclista y lo impactó.